¿Qué es el documento preliminar? Tenemos anteproyecto, finalmente. Hay un documento preliminar ya a disposición, como había surgido de todo este año y medio de trabajo que se hizo en la Comisión y muchos de los participantes habían pedido justamente poder conocer este documento preliminar antes de que el Ministerio lo enviara al Presidente de la Nación y así se hizo, se puso a disposición todos los documentos, más toda la base documental que es enorme y que hay aportes muy importantes y documentos muy interesantes para repasar y para leer a todos los que están interesados del sector. En la página web de LENACON lo pueden encontrar, así que me parece que da un punto de partida muy interesante para la última etapa de la redacción de este proyecto. Repasemos, en diciembre de 2015 se convoca la creación de esta comisión, la comisión trabajó todo este tiempo, ¿cuántas entidades pasaron por ahí esta documentación? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué otras actividades se hicieron? Bueno, la comisión recibió 78 organizaciones presenciales en las reuniones cada 15 días y 80... Cámaras, sindicatos, asociaciones profesionales... Cámaras, sindicatos, asociaciones de actores, de directores, locutores... Sociedades colectivas de gestión de derechos... Totalmente, por ejemplo, organizaciones como ADC o como la Defensoría del Público... Es decir, fue una amplia convocatoria que recibimos a 78 organizaciones 80 aportes de las organizaciones, ¿no? Dos organizaciones lo enviaron por escrito. Se hicieron cinco debates federales en distintas universidades públicas del país y también dos seminarios internacionales y una consulta pública por internet que recibió más de 700 aportes. Toda esa base documental se analizó y se trabajó en un año y medio en la redacción de estos documentos preliminares que ahora están siendo publicados para poder conocer la opinión y hacer un segundo debate porque a partir de la incorporación del ENACOM al ámbito del Ministerio de Modernización se le incorpora una mirada muy profunda al tema sobre todo lo que tiene que ver con conectividad y agenda digital. Entonces, por decisión del Ministro Ibarra, que lleva adelante los programas de conectividad de nuestro gobierno, él planteó poder efectuar sobre esta base de trabajo y tomar toda esta base de trabajo como un insumo para poder aportar e incorporar en el anteproyecto definitivo un capítulo importante sobre agenda digital. Agenda digital, para que tengamos claro, en todos los países del mundo se está haciendo este trabajo de integrar la conectividad y las herramientas de gobierno abierto, de modernización del Estado, simplificación, trámites a distancia, en el marco de lo que es el ámbito de las telecomunicaciones y el sector de Internet. Entonces, esta era una muy buena oportunidad para Argentina para poder discutir en el ámbito parlamentario también estos temas que son de ultísima generación, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a tener, tenemos un anteproyecto, vos lo llamás documento preliminar, pero tiene forma de ley, está redactado como uno de esos documentos, como un anteproyecto de ley, que tiene, para empezar, un núcleo de derechos, y luego un capítulo sobre medios audiovisuales, luego otro capítulo sobre telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas, y va a incorporar este capítulo de agenda digital. Más o menos esa es la idea. Sí, a ver, tenemos dos documentos preliminares. Uno, sobre los medios públicos, porque recordemos que la decisión del presidente Macri al unificar los organismos de control, tanto el AFSCA como el AFTIC, modifica la ley 26.522, y allí da esta instrucción de generar una comisión y de trabajar sobre la unificación de las leyes 26.522 y 27.078. Por supuesto que la 26.522 tiene un capítulo de medios públicos, entonces la comisión decidió en su momento dividir estos documentos de trabajo. Uno, la temática es exclusivamente medios públicos, el otro, como vos bien decís, tiene que ver con el esquema de derechos, es muy importante entender que la ley de servicios de comunicación audiovisual, todo lo que regula la radiodifusión, tiene que tener una mirada muy profunda sobre pluralidad de voces, sobre libertad de expresión, y por eso tiene esta dimensión tan importante de valores y derechos y garantías constitucionales a preservar. En segundo lugar, las comunicaciones electrónicas en sí mismo, la telefonía, banda ancha, todo lo que significa infraestructura, compartición de esa infraestructura, nuevas tecnologías, y por último, las comunicaciones específicamente audiovisuales, todo lo que era el viejo contexto de la radiodifusión, ha llornado, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Ya no podemos pensar, como en los años 50, en una radiodifusión únicamente unilateral, sino que la diversidad de Internet y la multiplicidad de plataformas hacen que sea necesario trabajar mucho más profundamente sobre el tema de las plataformas audiovisuales cuando se relacionan con la infraestructura, las telecomunicaciones y los servicios digitales. Por eso, esta mirada, el Ministro Ibarra firmó una resolución para generar una nueva consulta por Internet que se está terminando de definir en el ámbito del Ministerio, donde el área de Rudy Borman, que es donde se elaboran las consultas públicas, y a partir de ese trabajo se tendrá entonces un nuevo documento que el Ministro elevará al Presidente. A partir de la elevación al Presidente, el Presidente definirá cuándo lo envía al Congreso. Pero es muy importante, entonces, el debate parlamentario también. Siempre lo habíamos dicho en el esquema anterior que esta era una comisión conformada por algunos funcionarios del Gobierno, pero también por independientes, especialistas independientes. Recordemos quiénes eran. Andrés Gil Domínguez y Santiago Kobadlov. Por lo tanto, luego de ese trabajo venía el trabajo puramente de discusión técnica dentro de las áreas del Gobierno, y estamos entonces en ese camino con un aporte muy valioso que tiene que ver con la experiencia de las áreas de modernización y también con la experiencia de las áreas del ENACOM, que estuvimos en estos dos años trabajando en un paso realmente acelerado en la conectividad de todo nuestro país. Es importante señalar esto porque el ENACOM dispone de los fondos del Servicio Universal que hasta el año 2015 estaban inactivos, no se utilizaban, no daban intereses y tampoco se utilizaban. Sí, se iban desvalorizando por respecto a la inflación.